buenos días chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a extreme limits outdoor hoy os vengo a presentar aquí unos bastones para caminatas que son de la marca msr así que vamos a hacer lo que es unboxing o land plastic o venga damos a introducción y nos vemos en breve no 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 Bueno, como os decía, vamos a hacer lo que es el Amplastic, vamos a quitarlo del plástico. Tiene cosa grave y dificultosa, ¿vale? Así es como viene, cuando pides en internet así es como te viene. En las tiendas los encontráis con los bastones simplemente con un selector de precio y ya está, ¿vale? Ahora lo vemos con más calma. Bueno, pues aquí lo tenéis, ya podéis ver cómo viene, ¿vale? Ahora las puntas de estreno y por la parte trasera. Y ahora veremos para qué es cada componente de lo que trae, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es quitarlo ya de aquí. Esto quita nuestra gomita. Y vamos a sacarlos. Bueno, siempre es bueno echarle un vistacito a las instrucciones, ¿de acuerdo? Para saber cómo funciona, ¿vale? Obviamente tenemos la intuición o la experiencia de cómo van las cosas, pero hay ciertas cosas que siempre es bueno echarle un ojito. Como podéis ver, tienen lo que es el tope de nieve, para que no te inclines más hacia abajo. Y tiene aquí también un pincho que te ayuda a lo que es a subir o a bajar lo que es la talonera de las raquetas de nieve, que siempre son muy interesantes. Entonces, vamos a cortar ahora esta parte de aquí, para evitar, bueno, estas cosas están hechas para evitar que tiendas en la nieve o en el barro donde estés andando, lo que sea. Obviamente también lo puedes utilizar sin los topes, ¿eh? Vamos a quitarle el último que hay por aquí atrás. Ahí está. Vamos a poner los topes, uno con el grande y otro con el pequeño. ¿Y por qué? A ver si vais a ver cómo es el tamaño y la diferencia de cada uno. Bueno, en primer lugar, esto traen dos pares, un par de estos, ¿vale? Y otro par de estos. Un tope que, bueno, que esté más que nada para un hiking ligero, ¿vale? Ya por roca o lo que sea, o también ya por hierba. Pero esto ya sería más bien para nieve. Y aquí tenéis lo que son los topes para ayudar a levantar la talonera, bueno, tirar de la talonera hacia arriba, bajarla, depende. Y este, bueno, como dije antes, ya son los topes para caminatas ligeras. Entonces, lo voy a poner aquí una. Vais a ver cómo va. Muy sencillo. Vamos a poner primero una pequeña. Vamos a poner hasta aquí. No le vamos a dar más vueltas porque después lo voy a quitar. Y ahora con el otro, así. Son muy buenos bastones. Son de aluminio. No sé que aluminio ahora mismo es este, aluminio 70-75, ¿vale? Muy rígido, muy bueno. Es el que se suele utilizar para tiendas de campaña, ¿vale? Bueno, así es como quedaría uno, con el largo, ¿vale? Con el grande, quiere decir. Este es así como quedaría con el pequeño, ¿vale? Que no está mal. Entonces, ahí lo dejamos. Vale, ahora vais a ver aquí que tienen unos selectores de extensión, que creo, si mal no recuerdo, que llega a un metro cuarenta. Aquí tenéis unas guías también para donde llega. Lo vais a ver. Vamos a poner esto aquí un poquito más cerca, que así a lo de estirar el bastón lo vais a ver bien. Entonces, este selector aquí tiene para más y menos. Esto es para, perdón, tiene un más y un menos. Entonces, esto es para que tenga más tensión al apretar o menos tensión. Eso depende para gustos. Entonces, si como veis, es el minicero. Abrimos. Y como podéis ver aquí, sigue la marca. 1.05 centímetros. Vamos a seguir subiendo, 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 subiendo. Hasta que te diga que pares. Creo que es 1.40, si no lo recuerdo vosotros, que tengo allá en casa. Sí, 1.40. 1.40. Entonces, cerraríamos. Están fijos. Vamos por la parte de abajo. Tenemos lo mismo. Si quieres más tensión abajo, por ejemplo, si tienes miedo de que estás andando y tienes miedo de que se te vaya a meter el bastón patente, pues la seleccionas aquí y le das un poquito más de tensión hacia el positivo. Entonces, cierra con más fuerza. Aunque eres un poquito más ligero, con confianza, bueno, pues nada. Simplemente giras para el otro lado, para la izquierda. Y ya queda más rigerito. Se abre más fácil. Pues aquí lo mismo. Entonces, abrimos aquí. Quitamos el pasador este. Y giramos para ver... Aquí está. Esto lo viene demarcado de esta manera en el aluminio. No se distingue tanto como en el blanco, pero bueno. Y como podéis ver, aquí está la marca de esto. Seguimos. Y aquí marcamos la altura que queramos. 1.40 o 1.40. Y así lo podéis ver. Este en este caso. Ya sé. Y ahora que tenemos este ahí, vamos a hablar ahora de lo que es el agarre. Tiene un agarre bastante económico. De la forma de la mano. Fijaros que tiene así con una pequeña... Una pequeña curvita. Y que tiene otro grip aquí. El otro agarre en la parte de abajo. Esto está bien cuando estás haciendo carreras. O paso ligero. Lo llevas en la mano, vas aquí y vas bien agarrado. La verdad es que es muy útil y es muy ligero. ¿El modelo cuál es? Pues el MSR Dynalog Explore. Una maravilla. Y pues ya sabéis, aquí tenéis el ajuste de la mano. Y nada, ya sabéis. Por arriba. Siempre se pone por arriba. Siempre se pone por arriba. El pasador, por si caís, puede soltarlo de cualquier manera. No es lo mismo llevarlo por enganchar el pasador, el pase, el bucle por abajo. Porque en una caída te puedes lesionar la mano, pero es mejor siempre por arriba y hacia abajo. Bueno, pues aquí lo tenéis. Más ni menos. Venga, un saludo, que os vaya bien. Ah, que se me olvidaba. Quiero que veáis algo. Porque si vais a hacer rutas por caminos ligeros, os interesa proteger lo que es la punta de tu esteno y lo que es la punta de abajo. Entonces, ¿qué me he comprado aparte? Pero esto me lo he comprado en Decathlon. Esto vale unos dos euros. Son unos protectores de puntas. Cuando hacéis caminos ligeros, alguna ropa, etc. Nada de que se resbale. Un camino sencillo. Pues nada, simplemente los ponéis. En compresión. ¿Ya veis? Como es. En este periodo de la carre. Me los habéis llevado también. Os voy a comprar unos para el camino de Santiago. Estos son de Decathlon. Y vienen así. Simples. Pero muy efetivos si queréis proteger la punta del bastón. ¿Vale? Ideal. Sin duda. Saludos.